Voy, voy Remando en esta barca Te volveré a encontrar Remar para llegar Donde tú estás Remar hasta el lugar Dónde mi amor Y el tuyo se unirá Los remos de este corazón Golpeando van En este lago azul Donde tu alma y la mía Se volverán a encontrar Los remos de este corazón Golpeando van En este lago azul Donde tu alma y la mía Siempre vivirán Hoy voy Donde mi espíritu Quiere llegar Remando en esta barca Te volveré a encontrar Remar para llegar Donde tú estás Remar hasta el lugar Donde mi amor Y el tuyo se unirá Los remos de este corazón Golpeando van En este lago azul Donde tu alma y la mía Se volverán Se volverán a encontrar Se volverán a encontrar Los remos de este corazón Volpeando van En este lago azul Donde tu alma y la mía Siempre vivirán Siempre vivirán Donde tu alma y la mía Se volverán a encontrar El amor Donde tu alma y la mía Se volverán a encontrar Y la mía Se volverán a encontrar